Hoy voy a hacer un altar para mis mascotas Primero vine a la papelería para comprar las cosas que necesitaré Me tardé bastante escogiendo porque había muchas cosas y no sabía qué elegir Ya que nunca había hecho un altar desde cero Y gasté aproximadamente como 200 pesos Esto es más o menos lo que quiero hacer El altar lo haré para mi periquito Pepe que se murió en el 2019 Que de hecho tengo planeado enterrar sus cenizas en un bosque Se supone que estos son los materiales que voy a necesitar para hacer este altar de muertos Lo primero que hice fue forrar las piezas del altar con papel china color negro Y ya que estaban forradas todas las piezas comencé a armarlas Les juro que hice mi mejor esfuerzo La verdad yo ya estaba desanimado porque pensé que no quedaría bonito Aparte de que me tardé más de 5 horas haciéndolo Pero al terminar de decorarlo me gustó mucho el resultado Díganme cuánto le dan de lunas 10 a un altar